Bienvenidos un día más a Marvel's Spider-Man Miles Morales Vamos a continuar, ya os digo que llevo unas horitas de farmeo Nos cuenta bastantes, he farmeado todo el mapa hasta lo que puedo hacer ahora He limpiado todo lo que me deja hacer por ahora Hay unas prácticas, unos desafíos que nos otorgan las habilidades de aquí abajo Son aquí especiales, sale Pete, sale Spiderman y mientras vas a hacer el desafío te va contando una historia Hay algunas veces que me ha contado, no lo he enseñado porque no me parece importante Vamos a contar la historia de cuando murió su tío, que Harry Osborn se le acercó Fue el único chico, el único del colegio que se le acercó y tal Bueno, hemos estado ubicando unas habilidades, vale Son habilidades que ya estaban en el anterior Spiderman De pues seguir lanzando, seguir dándole vueltas al enemigo Tras hacer una esquiva perfecta, derribas de un golpe al enemigo Los ataques aéreos causan más daño y generan más veneno, eso, bueno Es que el veneno es adrenalina realmente, o sea que, o sea, en el primero era adrenalina Lo de cuando caes con el golpe, pum, pegar el salto Eso es lo que llevo intentando hacer todo este tiempo y no lo teníamos, ¿no? Al realizar, esto es lo que también estaba intentando hacer durante todo lo que llamábamos de juego Pero no, no me salía, ¿no? Porque básicamente era algo que se había que desbloquear Y el doble impulso de red Y luego está en sigilo, los enemigos están además en detectarte en modo sigilo Los derribos sigilosos generan más veneno Y mejora el derribo con golpe de traraña para empujar a los enemigos cercanos, ¿vale? O sea, eso es lo que me ha dado esos desafíos Que son en total nueve Son tres de cada Con eso se me ha desbloqueado una nueva misión que es prueba final Es la prueba final, es la definitiva de todas Vamos a verla hoy porque hoy toca episodio de secundarias O sea, hoy no toca historia Toca secundarias que son importantes Por eso las he dejado, ¿eh? Porque son importantes, no creéis que no He hecho todo Me faltan estas secundarias que son Las principales, básicamente Las que sacas la app y te aparecen con el triángulo Las otras te aparecen con el símbolo este de Spiderman Y tal, y estas tampoco son importantes Por eso no lo vamos a hacer Pero esta la tengo que buscar desde aquí Porque no está en la aplicación Así es que... Vamos para allá, tío El juego me está pareciendo un... Pues... Lo mismo que el primero, tío Una puta obra de arte Es una pasada Es una locura, la verdad Y cómo se ve Cómo se puto ve el juego en Playstation 4, tío O sea... De verdad El modo foto He hecho unas fotos No la... No, aquí no se pueden ver Pero... Pero pensar que... Una locura, ¿eh? O sea, como si fuesen fondos de pantalla Pues igual Básicamente como si fuesen fondos de pantalla Se ve muy bien el juego, tío Y el modo foto con la iluminación Ni con todo Es ya el culminante El culminante La verdad es... Es mucha locura Y ahora ve el desafío este Que quiere que haga Pit A ver qué es Veremos lo complicado que es Ya me lo huelo yo Vamos a ver La ESU El Santa Santorum Mi alma mater ¿Alguna vez te he contado lo que pasó cuando empecé a estudiar aquí? Ve hasta el inicio Y díbelo en primera persona Esto va a ser divertido Prepárate para una buena pelea Prepárate para una buena pelea? Oh, qué bueno, tío Qué bueno, bro Creo que Pit intentaba demostrar algo Con esta imitación Con esta imitación de Volta ¿Van a salir todos? Yo creo que van a salir todos ¿Van a salir a la pelea? Pero si puede Entonces, justo cuando pensaba Que podía querer El género más malvado de Volta No, en realidad 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 Estaba exhausto Y él como si Parecía que había dos Volturs Dos Volturs Vamos a jugar No sé, pero se lo ha currado Está muy currado No, en realidad ¡Vete con la gente! ¡A ver, hermano! ¡Qué fácil, ¿quién es eso?! ¡No! ¡Volveré, Spiderman! ¡Volveré! Aquella pelea me enseñó que en mi corazón siempre sería un chaval de Wings, pero que podría llevar esa puerta a cualquier parte. A Manhattan, a la costa oeste, incluso a Sincaria. ¡No es raro, pero se lo debo todo a un viejo disfrazado de pájaro! ¡Tres tienen una nota de agradecimiento! En fin, buen trabajo, Miles. Spiderman, entrenamiento holográfico oficialmente completado. ¡Ese entrenamiento me ha flipado! ¡Tengo una buena rica por este diseño de combate! Muy bueno, me dan un logro al primer villano de Pit. ¡Que fue Vulture! ¡Eh! ¡Oh, qué traya! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, dime que esto en el modo foto! ¡Dime que esto en el modo foto! ¡Dime que esto en el modo foto! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Muy guapo el traje. A ver, como vamos a hacer secundaria, vamos a ir con trajes diferentes, ¿vale? Yo creo que voy a empezar con este, que es el primero, o sea, es el que nos acaban de dar. Y a ver... Ojo al dato que yo ya me iba a la visión de historia, ¿eh? No, 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 no. De hecho, la puedo activar desde aquí. Robo en negocio del barrio y cierre de festín. Vamos a hacer primero este, ¿no? Que es como más... Los ladrones van a por los negocios de Harden. Podrían ser los mismos de la tienda de Teo. En algún momento nos van a dar el gato, ¿eh? No sé si me lo darán con secundarias o con historia. Ah, pues está muy guapo el traje, ¿eh? ¿Le vais a dar a alguien? No, se quitan de en medio. ¡Disparad de una vez! ¡Se nos ha enganchado a alguien! ¡Disparadle! ¡Es el nuevo Spiderman! ¿Está aquí? ¡Ah! 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 De donde has salido? ¡Cómo atacunan todos los días! Pues come ésta. ¡Estás muerto, bitch! no acabarás conmigo ojo que las zapatillas brillan y todo falta alguien, ¿no? ya ves aprende a conducir y a no robar coches así aprenderán esto no era la secundaria guau, que yo no iba ni a la secundaria, ¿no? ¿verdad? y está muy guapo el traje, tío pero guapo a nivel de... ¿sabes? y está guapísimo, tío o sea, pensad que ya llevo casi un 60% del juego pasado, ¿vale? entre secundarias y todo me quiero hacer el 100% y probablemente cuando estéis viendo esto pues probablemente ya haya hecho un directo o algo en Twitch pasándomelo del tirón en... en la partida plus porque como quiero el platino necesito hacerme una partida plus y pasármelo en partida plus así que... como... como me lo tengo que jugar sí o sí a lo mejor hago un directo en Twitch o no se lo que haré no se lo que haré en principio sí, pero... no se lo que haré no se lo que haré me ha encantado he visto a Tumbral donde teo ah... eso es del otro pero yo sigo por aquí a todas las tiendas de esta manzana les han robado cosas en las últimas semanas productos de papel equipos desinfectantes somos del barrio no podemos asumir las pérdidas ¿has informado? claro pero nadie nos toma en serio Camila la del restaurante de al lado ha decidido encargarse del asunto ha ido al centro de envíos que nos suministra a todos me reuniré con ella por si puedo ayudarte gracias Spiderman que bien que cuides de nosotros vale oh y le brillan las manos tío, ¿no? han sido casas mías ¿qué dices? ¿que baila y todo? sí le sueltan chispas tío hay gente que lo que acabo de hacer de las escaleras tío de incendio se dio cuenta hace unos meses o sea hay gente y cuando digo gente yo que sé eh... hobby consolas vandal ¿sabes? todo esto de la prensa de los videojuegos que alguien había descubierto un movimiento después de dos años que es el juego y es en plan hola o sea el movimiento que acabo de hacer eso lo hice el primer día a lo mejor no el primer día pero el segundo o el tercer episodio de el el anterior Spiderman lo hice o sea que no era un movimiento secreto tío ¿sabes? claro ¿cuál es el plan? que ese movimiento es nuevo bueno no nuevo porque nadie lo había encontrado es igual que este o sea ahí está el otro hay varios está este no me parece chiste tío como no sé y luego está este que es bueno este no es exactamente ¿no? es ese pero vamos ¿cómo puedes decir que es un movimiento que nadie había encontrado tío no sé hace cuando lo vi eh pero la gente es súper loca y dice si, si, si ay mira que guapo pero si yo lo he jugado y tío yo que sé para ver si el juego es realista lo primero que hice dije hostia unas escaleras ¿cómo las subirá? porque yo juego todos los Spiderman digo ¿esto cómo lo subirá? y ahora empieza pam, pam, pam hostia que guapo fastidies tío mañana haremos historia porque es que no me queda nada por hacer tío hasta ahora tenemos que avanzar y que salgan nuevas secundarias y nuevas bases de enemigos y tal mañana haremos historia que está pasando según un testigo unos expresidiarios metieron a una mujer en un maletero tras discutir con ella la identificaron con una cámara de Oscar Camila Vásquez dueña de Panas Vásquez Madre mía han secuestrado a Camila he de intentar encontrarla pero la poli no dejará que me meta si examino las pistas sal con las manos arriba yo creo que sí Camila se resistió sin duda debo saber a dónde la han llevado al parecer hay un tío en medio bueno al menos hace algo bueno ahora mismo no puedo hacer nada vamos a esperar ah ya se me recarga vale porque como es una misión así de esta vale vale sí ahora puedo echar un ojo a la pista una chaqueta del taller de reparaciones de David alguien se le cayó cuando salió de aquí oye tú sabes dónde está el taller mecánico de David hay doce por todo necesito algo concreto no en Chinatown ¿hay un taller mecánico de David en Chinatown? pues sí le mando a la dirección pues let's go yo la duda que tengo es los otros trajes también llevan las Nike este no lleva las Nike pero ya vimos que este por ejemplo sí que lleva eran Nike ¿no? que la colaboración con Nike creo que sí que eran eran Nike o Adidas tío creo que son Nike el otro también por cierto me he comprado todos los trajes básicamente ¿vale? si quiero os lo enseño un poquito no no lleva Nike tenemos el traje con el que empezamos el traje con el que luego se pone ya le regala Pete luego tenemos el traje casero que bueno este es idéntico o si no es idéntico es un 90% idéntico al del anterior Spider-Man el traje pista que viene con el mira con el DLC del juego traje animado también muy muy chulo el traje de la Academia Brooklyn Vision que bueno es el traje clásico con la mochila hostia la mochila ¿llevará el gato la mochila? esta no ¿no? vale luego está este que está guapa está guapa la verdad me mola este no me mola nada tío es muy ¿lo ves? es como si fuese muy monstruo tío luego lleva este que está guapísimo la verdad todo hay que decirlo es muy militar me mola mucho luego está este que es como el anterior bueno este es como el de 2099 delante del del Spiderman de hace dos años pero con pues con con sus colores y con capucha ¿no? que como que me mola y se me va como capucha el de Spiderman que nos lo vamos a poner ahora ya que estamos con las secundarias el traje clásico ¿vale? el que se hace después del puente este me lo dan por hacer todos los avisos de aplicación y es traje de orgullo del barrio es de del tío del el que no carga ningún traje ahora del este no me va a salir tío a ver si espérate a ver si no sé que le ha pasado tío del rollo este que está viendo con los negros en Estados Unidos ¿sabéis? de que los están matando y todo eso pues es del orgullo de eso cuando te lo dan en el fondo hay un black matter ¿no es? creo que es pues hay un hay como un graffiti en el justo detrás cuando te dan cuando te lo pone porque tú apareces ya con el traje puesto justo detrás hay un edificio con un graffiti que pone black matter y salen un niños y las ruedas bueno está bien este bloqueado no lo vamos a poder ver traje de miles morales 2020 2020 ¿y por qué le está costando cargar tío? este no lo había visto yo ¡ah! este es el que llevamos ahora vale ¡ah! pues está sí, sí, sí este está muy guapo y los otros que no los vamos a poder ver ¿eh? este va a ser igual que que el delante anterior este probablemente traje de reinado púrpura probablemente sea el traje de final del juego muy probablemente acaba la campaña y completan la misión secundaria del gato al agua para desbloquear este traje probablemente este sea el traje que lleva el gato esperemos que no me lo den al final y vamos a poner las habilidades ¿vale? del DLC a ver tenemos que generar una pequeña cantidad de salud por cada impacto sobre enemigos vale me voy a poner este y de aquí disminuir 25% de la daña de distancia vale y de aquí me voy a poner la otra ¿cuál es? aquí usa este para echar un vistazo al speederverso y visualizar efectos de sonido de combate de otra tierra habíamos dicho que con este vale y vamos el traje este es el de la película del año pasado a ver un momento se ve lagueado por el traje es por el traje es como que ha animado todo de otra forma ¿no? ¿es posible? ¿esto qué hace tío? usa este para lanzar y que el traje imite la estética aro este esto imite o sea si ahora me lo quito es la curiosidad vale vale es vale si es el traje lo que estaba no lagueando sino parece ser que es así vale 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 ah porque es como un plan cómic ¿no? sin duda voy a echarle una mano ah que suerte que vinieras en el momento justo gracias parece que va lagueado pero es así tío es así porque es al ponerme el traje ¿sabes? solo pasa cuando me pongo el traje o está cargando todo el mapa con estas texturas no lo sé pero se ve como raro ¿no? yo lo veo como diferente tío alejaos de mí ¡Holly! ¡Huid todos! no, no, no ¡soltad a Camila ya! que ven mis ojos ¿Camila va en ese coche? ¡Sí! ¿te va por Manhattan a lo loco y a punto de chocarse con todo? ¡Sí! ¡Madre! ¡Camila! ¿estás bien? ¡Un gorro! ¡Por favor! coño, pero ¿cuántos hay, tío? ¡Ah, que me ha dado! ¡No! he de abrir el maletero ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿está bien, señora? Spiderman no me esperaba esos hombres ya pasó todo está a salvo a esos tipos les pagaron por robarnos el inventario y dejarnos sin trabajo lo guardan en los muelles de la FDR cerca del puente recuperaré vuestras cosas ¿puedes volver sola a casa? sí, sí cojo un taxi gracias me has salvado la vida pero mira, antes de eso tendrás que cagar con los polis, ¿no? ¡Vete, vete! o sea, está hecho a propósito, ¿no? porque es que si no te fijas en él va todo bien lo que va mal es él no va mal ¿va? como que es dibujo, tío pilló a esos tíos robando el inventario alguien les pagó para hacerlo sobre eso he investigado un poco alguien anónimo solicitó al ayuntamiento que expropiase el bloque de Camila y Caleb por causa de utilidad pública será el tío que paga a nuestros criminales, ¿no? para instalarse aquí claro yo puse otra solicitud pidiendo que se investigase a quienquiera que esté intentando comprar el terreno tío eres un genio voy a los muelles para devolver los suministros hablamos luego contenedores contenedores y más contenedores ¿dónde habrán metido los suministros? seguro que esos lo saben si los escucho sabré qué contenedor abrir ¿qué crees que va a construir en el terreno? a lo mejor apartamentos u oficinas ¿para distribuirte lo que haces de ahí? probablemente así se consigue dinero rápido no en mi barrio no estamos mira que el traje de Peter el traje de Spider-Verse del primer Spider-Verse estaba guapo pero es que este tío ¿qué más queda? ¿qué coño? ¡ah! no me deja disparar no te creo no sé si seguiré trabajando para el Grandujón cuando se afiancen Harlem ¿por qué no? es dinero algunas de las cosas que quiere hacer no me parecen bien drogas algunos chanchullos y gigante ¿quién? ¿quién pingo otra vez? no me deja disparar ¿eh? no sé por qué ¿qué piensas hacer con todas esas cosas? tijeras de peluquero servilleteros probablemente tirarlas puedes empezar con el contenedor verde con la estrella blanca ya está ahora puedo acabar con estos tíos ahora sí, ¿no? se acabó ¿sabes cuál me mola a mí? el que viene por aquí y le hace toc toc este, este estaba comprobando a ver si me lo hacía todo el rato cada vez que le daba ah, sí sí que lo hacía luego hay una habilidad de sigilo que puedes tirar a estos que se quieran enganchar los puedes tirar luego oh, ese es verde pero ya he estado aquí tuve que esconderme de reino en los túneles ya no debo huir de él oh, Dios qué bueno esto fue en el anterior Spiderman tío la referencia que acaba de hacer tío qué buena pero aquí he estado cogiendo materiales tío el farmeíto si, ¿no veis que está aquí la caja abierta? aquí yo ya he estado pero esa referencia no la hizo tío cuando cuando llegué a lo mejor la hace ahora porque estás haciendo la misión ¿sabes? coño eh verde y estrella blanca es la caja solo hay que abrirla bloqueado por el resto podría usar la grúa ya está ahora a sacar el material del contenedor en serio hay más toma eso ¿el jefe os ha dado lanzamisiles? este va en serio ¿qué haces ahora niñato? no voy a dejar que estéis a la gente honrada de sus negocios ¿para qué cerrar una barbería? hace falta dice que lo matemos un mal día para fastidiar ven coge cortad eso menudas tú a ver está bien pero tampoco lo veo super alocado ¿sabes? lo de la estética si se hubiese convertido todo en cómic toda la calle y todo entonces los suministros robados hola Caleb tengo tus cosas trae un par de camiones a los muelles y te ayudaré a llevártelas entonces sí ¿sabes? si hubiese convertido toda la ciudad en cómic entonces sí pero tampoco a ver para probarlo y tal está bien estábamos a punto de declararnos en bancarrota y echar el cierre gracias a ti nos hemos recuperado gracias un millón de gracias cuando te quieras cortar el pelo pásate invita a la casa ¿y no estorbaría la máscara? más raro lo he visto hey también tienes que comer que estás creciendo listen ven cuando quieras el pan a fuerte y te prepararé algo rico ¿vale? gracias a los dos todo el barrio te lo agradece nos has ayudado mucho Spiderman Uli estás haciendo un buen trabajo Spiderman con tu ayuda ¿alguna pista sobre el tío misterioso? estoy haciendo una lista de candidatos por ahora tengo a Volta Scorpion y Tomstone no creo que Electro pudiese conseguir algo así muchos nombres importantes nos apañaremos lo quiero fuera de nuestro barrio es la primera vez que lo llamas nuestro que no sea incómodo tarde vale vamos a ver me voy a quitar el traje porque encima es como que va más lento no va más lento da la sensación de que va más lento yo estoy por ponerme o este que está muy guapo o este creo que vamos a poner este que tiene unos efectos de luz tío es que este tío es como muy no me mola nada tío parece un vampiro no sé es algo raro tío este está muy bien y claramente le tengo que quitar esta movida a ver cuál es la generación de poder aumenta al bajar la salud este es el que ya había puesto vale y en este tenía puesto lo de la vida ¿no? por cada impacto sobre enemigos aturdidos con venenos claro que los he visto mejores sí hay mejores habilidades pero bueno este está muy guapo la verdad es que este está tremendo tío lo probaremos también ahora vamos cierre de festín en Harlem festín norte está cerrado hace demasiado frío para dejar a la gente en la calle debería ir como más a ver qué pasa en festín buenísimo buenísimo encubierto sin estar encubierto me gusta que rayas que rayas se ha pegado el juego hola gloria que pasa que hace la gente fuera esta chica esta chica esta chica es la que salvamos en el anterior spiderman a esta la salvamos que la estaban agrediendo o robando y la salvamos y le dijimos porque era era un era una vagabunda y le dijimos que viniese a festín es esta tía dio pero no podemos reabrir hasta arreglar la fontanería lo hemos reparado tres veces pero sigue rompiéndose ¿se pueden enviar a otros centros de festín? están llenos la gente que hay aquí no tiene a dónde ir estamos dando comida y mantas a todo el mundo pero con este día ¿puedo ayudar en algo? pues sí ¿por qué no vas a ver a los que han acampado en el parque? no suelen aceptar órdenes un placer y luego sigue descansando trabajas demasiado sí sí no sabes cuánto estuve un tiempo en el otro es grande pero me gusta lo rey o sea joder justo le he tenido que pillar tío ahora digo justo le veo parpadeando tío qué casualidad aquí aquí te deja acercarte bastante bueno yo creo que con Spiderman cuando vas vestido no te deja tanto los ojos le afectarán a la iluminación dios tío es un jartazo lo de la iluminación tío o sea esto en play 5 tiene que ser tío ¿sabes o no? esto en play 5 tiene que ser una locura tío que se mueve hasta mirar mirar los ojos tío se mueve hasta cuando mueve la luz qué jaleo tío muy bueno tío era todo un encanto tengo que averiguar qué ha pasado con el agua quizá alguien sepa algo me gusta tener una casa calentita esperándome a la vuelta yo me ocupo gracias soy Steph la novia de Gloria estoy de voluntaria en festín o lo que queda de ello sí Gloria ha dicho que no pueden reabrir el edificio están más cercos de lo normal aparecieron enseguida para echarnos el cierre menos de una hora después de la inundación ya sé que suena teoría de la conspiración no es raro oye gracias por tu ayuda vale sospechoso debo seguir hablando con la gente quizá pueda arreglarlo sí ¿Qué te llevó a eso? Encontré a dos tipos merodeando por aquí Los eché, pero volvieron Y de repente desaparecieron antes de la inundación Hmm Sospechoso Vale, pues dime si necesitas algo Y ten cuidado con ese cuchillo No te preocupes Un poquito sospechoso, ¿no? Dios, tío, mirad con la que han liado Me ha parecido oír algo de un inspector municipal, ¿no? Sí Hace un mes El centro instaló una caldera nueva Y vino un inspector Dijo que todo estaba en orden Y luego todo se vino abajo Sí Tendría que haberlo detectado Debo irme, no cojáis frío ¿Y tú? Eh, ¿mucho lío? Estoy trabajando en el Speed Noragón ¿Qué tienes? Unos tíos rondaban festín antes de la inundación La ciudad intervino demasiado rápido Para cerrar el edificio Y un inspector dijo Que las cañerías estaban bien Justo antes de reventar ¿Es un sabotaje? Sin duda Tengo que ponerme el traje Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Como suena la musiquita Las cañerías Vale, vamos a seguirlas Lleva hasta un deságuero Atascado con... Basura No me extraña que estallase He limpiado la basura Pero no creo que corra el agua Ah, sé cómo arreglarlo Encuentra la estación de bombeo ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de ríos en cuarto Entonces, ¿ya están limpios? Bueno, algo así Pero no vayas al Hudson No vayas al Hudson Casi está Ganky Estos son los mismos tíos De la central eléctrica Vale Entiendo el atraco al banco Y lo de la central eléctrica Pero ¿Por qué festivo? Averigüémoslo Creo que hoy el Hudson No se mueve O sea, las secundarias por lo visto Siguen una historia Aparte de la principal O sea, que va a estar muy interesante Nada Se estará yendo a la pista Decidme quién os paga ¿Mierda? ¿Qué hacemos ahora? ¡No me apunté a ver! 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 A ver, no va a ir, ¿verdad? ¿Has invitado a Jane Aide para la clase de la señora Molly? No he hecho los deberes desde el fin de las clases. Es una locura. Acabo de terminar la escena de la boda. Me tiene enganza. Disculpame. Detrás de... la basura. Genial. ¡No! ¡Frio! ¡Oh! ¡Frio, no! ¡Oh! ¡Frio, no! ¡Frio, no! ¡Frio, no! ¡Frio, no! He de enredarla. La presión debe estar en el centro de la cañería reventada. Me da a mí que no, ¿eh? Hay que esperar a que baje. ¿Cómo que hay que esperar a que baje? Ah, vale. Entiendo, entiendo. Vale, vamos a dejar que hablen, ¿eh? Vale, lo siento. Lecturas obligatorias, sigue. Ah, sí. No, estoy aquí. Tienes toda mi atención. En cuanto acabe este capítulo. Cinco minutos. ¡Colega! ¡Buah! Ha pasado de mí. ¿Dónde estará? ¿Qué misterio habrá? ¡Esto no es solo un crío! ¿Quiere caizarme en paz? Os dejaré yo en paz. O no. ¡A por él! Podríais salir corriendo. ¡Pasa a su! ¿Tienes manos o es pilla? A la válvula de presión. ¿Tienes manos o es pilla? Debería funcionar. Ahora toca dar el agua en la estación de bombeo. ¡Ganky! ¿Puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien a Festín Norte. Ya pueden volver a abrir. Ahí va una llamada que parece oficial de un estudiante de instituto que pinge ser adulto. Y vuelven los malos. Tengo que librarme de estos tíos. ¡Bum! ¡Eso le dejará marcar! ¡Bum! ¡Catabum! ¿Una vez has ido a ver al jefe? ¡Eso me gustó! ¡Ah! ¡Cuidado con las arañas, colega! ¡Venga, va adentro, crack! ¡Venga, va adentro, crack! ¡Venga, va adentro! Que quedan. ¡A dormir! ¡Ah! ¡Eh, tío! Acabo de enterarme. Su jefe está en la balsa. Vaya, vaya. Lo bueno es que a lo mejor podemos cortar sus comunicaciones con la gente de fuera. Miraré a ver. Ahora tengo que abrir el agua. Abriendo agua... Ya. ¡Qué oportuno! El inspector municipal acaba de llegar a México. ¿Podrá reabrir pronto? ¡Guay! Debo ir allí y asegurarme de que Gloria tiene lo que necesita. A ver, motivos por los que el jefe de este turbio asunto vaya tras festín. Uno. El centro está en un terreno muy fucoso. Dos. Tener un centro en Harlem reduce mucho la criminalidad. Y si quieres ser un jefe criminal, necesita criminales a los que mandar. Exacto. Pero le paramos los pies. Gran equipo. Y ya está. ¿Nos vas a contar tu batallita? Intenté pedir una bufanda por él. ¿Spiderman? ¿El nuevo? El nuevo y asombroso Spiderman. ¡Oh! ¡Spiderman! ¡Hola! Siempre es un enorme placer. Eh... Ah... Sí. Oye, he estado mirando lo del suministro de agua y vi que tu centro estaba afectado. Ya debería estar arreglado. ¿Has sido tú? Ha venido el inspector y ha dicho que podemos reabrir. Podéis entrar todos. Ah... Justo a tiempo, Spiderman. No sé cuánto más habríamos podido aguantar. Gracias. Hola, Gloria. Soy Miles. He oído que Festín Norte vuelve a abrir. Hemos tenido algo de ayuda. De Spiderman. ¿Te lo puedes creer? Gracias por pasarte. La gente del parque dice que has echado una mano. Un placer. Disfruta de tus vacaciones de invierno. Nos vemos cuando empiecen las clases. Vale. Hasta luego. ¡Gia! Oye, he hablado con una artista callejera llamada Hei. ¿Sabe algo de dónde organizan toda esta operación chunga de hacerse con Hark? ¡Eso es genial! ¿Dónde la encuentro? Está muy liada con los preparativos del desfile del Día de Reyes, pero lo pondré en la app cuando esté libre. Oye, la conociste antes del mitin, ¿recuerdas? Un artista callejera que usa la lengua de signo. ¡Oh, sí! ¡Es la caña! Veré tu publicación. ¡Guay! ¡Hasta luego! Vale. Ojo, que se lo hemos hasta de level y todo, tú. Bueno, bueno. 5% más de salud. Vale. Tenemos una habilidad que... Vamos a meter a cualquiera de los dos. Este es el que os decía yo, ¿verdad? Después de haber atado a uno de los malos, podemos tirarlo, tío. Eso es buenísimo. Eso no estaba en el... Eso no estaba en el primero, tío. ¿Tenemos algo nuevo? Ya está todo hecho. Por lo tanto, mañana haremos misión principal de historia. Quiero deciros a todos que es la leche tener al nuevo Spider-Man. Así es, sin censuras. Dando la cara y sacando besos. Hace poco raptaron a una mujer de Harlem. La boli ni la había dado aún por desaparecida cuando Spider-Man la encontró. Desde que Roxxon se instaló en Harlem, la gente está pasándolo mal. Espero que saber que Spider-Man está de su parte y les dé un poco de esperanza a estas fiestas. Ollentes, ¿podéis hablar en favor de Spider-Man en las redes sociales y donar para la campaña de Río Morales si queréis salvar el barrio de la invasión de Roxxon? Y recordad, limpiad el filtro de la secadora tras cada uso. ¡Chao! Vaya. Ni tan mal. Pues mañana continuaremos con este Marvel's Spider-Man Miles Morales. Si os está molando, ya sabéis, dejad ahí un buen like. Suscribiros nuevos, apoyar la serie para que sigan siendo series como esta. Y nos vemos mañana con más Miles Morales.